Comenzamos entonces con nuestras clases de matemática del día de hoy, 3 de noviembre. Y comenzamos entonces con las reglas de la clase. Buscar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. Ser puntual y conectarse a la hora señalada. Ingresar con tu nombre real, nombre, apellido y curso. Ya recuerda que se pasa la lista. Encender el audio, pero silenciar micrófono y apagar la cámara. Seguir la clase con atención y respeto y escuchar cada una de las instrucciones que entrega el profesor. Y comenzamos entonces hoy con un nuevo contenido. Ya vamos a trabajar el día de hoy en conocer qué es una encuesta y qué es una tabla de datos. Ese es el objetivo que tenemos el día de hoy. Aprender qué es una encuesta y qué es una tabla de datos. Y para eso yo les voy a presentar la siguiente situación. Quiero que me escuchen para que después me ayuden a responder unas preguntitas. Dice, Clara les pidió permiso a sus papás para invitar a almorzar a cinco de sus amigos. Y la mamá le dice que ese día podemos preparar cazuela, lentejas o empanadas. Y el papá le pregunta, ¿qué comida preparamos para tus amigos? Y Clara, ¿cierto? Quedó ahí con un signo de pregunta porque ella no sabe qué comida puede preparar la mamá y el papá para sus amigos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una pregunta que quiero que ustedes me ayuden a responder. Dice, ¿Cómo podría elegir Clara la comida que prepararán sus papás para sus amigos? ¿Cómo creen ustedes que podemos nosotros ayudar a Clara a saber qué comida preparar los papás para esos amigos? ¿Qué tendría que hacer Clara? A ver, tengo varios monitos. Voy con Vicente Ríos. Hola, Miss. Hola, Vicente. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Vicente, ¿qué se te ocurre a ti que podemos hacer para que Clara pueda saber qué comida preparan los papás? ¿Qué se te ocurre a ti que podemos hacer? Para sus amigos, ella lo que tiene que hacer es preguntarle a sus amigos qué comida les gusta. Ya, súper bien. Le preguntamos, ¿cierto? ¿Qué comida es la que a ellos les gusta? Perfecto, Vicente. Súper bien. Muchas gracias. Voy con otra manito. Javiera Castillo. Hola. Hola, Javi. ¿Cómo estás? Bien, y ¿y usted? Bien, también. Gracias. Ya, Javi. ¿Qué se te ocurre a ti que pueda hacer Clara? También preguntarle a los amigos o elegir a ella. Ya, puede elegir ella o preguntarle a los amigos. Esas son tus dos opciones, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, Javi. Voy con Agustín Serené. Lo podría dividir. Ya, ¿cómo lo podría dividir? Las tres comidas que dijo, le podría dar un poquito de las tres a los tres amigos. Ah, también. Sí, una buena idea. Muy bien. Gracias, Agustín. Y voy con la última manito, Estefany. Hola, Miss. Hola, Estefany. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Estefany, ¿qué se te ocurre a ti que pueda ser Clara? Se me ocurre que tiene que hacer una encuesta. Ya, ¿y cómo haría esa encuesta? Una tabla de datos. ¿Ya? ¿Y qué es una tabla de datos? Es como que hacer como tablitas así como una encuesta. Ya. Esto, perfecto. Voy a poner el nombre y poner los resultados. Ya, muy bien. Súper bien, Estefany. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Todas las respuestas que ustedes me dijeron, ¿cierto? Están correctas. Lo que podría hacer Clara, ¿cierto? Es preguntarles a sus amigos qué comida es la que ellos quieren, ¿cierto? Y ahí la mamá le daba algunas opciones porque le dijo que podía preparar empanada, ¿cierto? Lentejas o también le dio la opción de cazuela. Por lo tanto, nosotros lo que podríamos decirle a Clara es que ella le pregunte a sus amigos, que son cinco, cuál de esas tres comidas, ¿cierto? Es la que prefieren. Pero aquí se me ocurre otra pregunta que también quiero que me ayuden a contestar. ¿Qué puede hacer Clara para saber cuál de las comidas mencionadas por su mamá prefiere los amigos? Ya les preguntó a sus amigos y todos contestaron. ¿Y cómo puedo saber cuál es la comida que ellos prefieren? ¿Cómo va a saber ella cuál es la que prefieren si les pregunto a todos? ¿Qué se les ocurre a ustedes ahí? A ver, voy con la manito de Valentina Arriba. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Valentina, ¿qué crees tú que tiene que hacer Clara con las preferencias de cada uno de sus amigos? Con la comida que ellos prefieren. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, cuatro personas de los amigos escogieron, por ejemplo, lentejas y uno nomás escogió cazuela. Entonces, lo que podría hacer Clara es contarle a su mamá que la mayoría quiso lentejas y le puede preparar un plato al amigo que prefirió la cazuela y los demás podrían comer lentejas. Ya, perfecto. Entonces, tú lo que me dices es que tenemos que contar cuál es la preferida, ¿cierto? Y eso sería como lo que van a cocinar. Ya, súper bien. Voy con otra manito. A ver. Voy con Gaspar. Hola, Gaspar. ¿Cómo estás? Yo creo que la solución sería una encuesta. Ya, hacemos una encuesta. Y todas las personas nos contestan, ¿cierto? ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo voy a saber yo cuál es la comida favorita? Porque habría que preguntarle a cada uno si le gustaba, por ejemplo, la lenteja, otro a los sapos, otro a la empanada. Ya, perfecto. ¿Y qué hago con los resultados? ¿Cocino las tres o tendré que cocinar solo la preferencia que tiene mayor cantidad de votos? La mayor. Ya, perfecto. Muy bien, Gaspar. Muchas gracias. Súper bien. Por lo tanto, ¿cierto? Ya tenemos respuesta para las dos preguntas. La primera pregunta, ¿cierto? Nos indica que tenemos que hacer una encuesta. ¿Cierto? ¿Verdad? Clara tendría que preguntarle a sus amigos qué comida prefieren. Si la cazuela, si prefieren la empanada, ¿cierto? O si prefiere... Hoy no recuerdo cuál era el otro nombre. Ahí está. La lenteja. Ya. Y la segunda pregunta, ¿cierto? Quiere decir que nosotros al momento de preguntar, de encuestar, ¿cierto? A estos cinco amigos me va a dar una preferencia. Por lo tanto, la que tenga mayor cantidad de votos, ¿cierto? Es la comida que van a preparar los papás de Clara. ¿Ya? Ahí lo que nosotros acabamos de hacer entonces es una encuesta, ¿cierto? Una encuesta, como bien lo dice la palabra, nos permite recoger información, ¿ya? Por medio de una pregunta simple. Aquí la pregunta era, ¿cierto? ¿Qué comida prefieres? Y le dieron tres opciones, que eran la cazuela, las lentejas y el empanado. ¿Ya? La encuesta también nos permite, ¿cierto? Recolectar datos u opiniones de un grupo de personas. ¿Ya? Esta encuesta puede tener una sola pregunta o puede tener más de una pregunta. ¿Ya? Esta pregunta puede ser una pregunta abierta o una pregunta cerrada. En el caso de nosotros, en tercero, vamos a trabajar solo con preguntas cerradas en un comienzo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a hacer una pregunta y le vamos a dar opciones de respuesta. ¿Ya? De esta forma, tenemos una pregunta cerrada porque tenemos opciones, donde la persona tiene que escoger dentro de las opciones que nosotros le vamos a dar. ¿Ya? Cuando la pregunta es abierta, no le damos opciones, sino que contesta la persona de acuerdo a la pregunta que se les plantea. ¿Ya? Pero ahora, a mí se me viene otra pregunta que también quiero que ustedes me ayuden. Ya sé que vamos a hacer una encuesta, ¿cierto? Ya sé que tenemos que contar la preferencia para saber, en este caso, como ayudábamos a Clara, ¿cierto? Saber cuál era la comida que iban a preparar. Pero, ¿y qué hago con esos datos? Tendré que anotarlos, tendré que dejarlos ahí, les pregunto y no anoto nada. ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer? ¿Qué podré hacer con esos datos que me van a entregar las personas que yo voy a encuestar? Voy a ver las manitos. Y voy con Mayra. ¿Mis? Hola Mayra, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya Mayra, ¿qué crees tú que tenemos que hacer con todos esos datos que nos van a entregar las personas a las que nosotros vamos a encuestar? ¿Tendremos que anotarlos o los dejamos ahí, preguntamos y no hacemos nada? ¿Qué crees tú que tenemos que hacer? Tendríamos que leerlos. Ya, pero ¿y dónde los voy a leer? ¿Tendré que escribirlos antes para poder leerlos? Sí. Ya, muy bien Mayra, gracias. Vamos a ver, si tengo otra manito arriba que me pueda ayudar. Tengo a Josefa Montesina. ¿Dónde está la Josefa? Hola, Josefa, ¿cómo estás? Bien, también, gracias. Ya, Josefa, ¿qué crees tú? ¿Qué hago con esa información que me van a entregar? Yo les voy a preguntar, ¿cierto? Voy a hacer una encuesta, les pregunto. ¿Y qué hago con la respuesta? ¿Me la prendo de memoria su respuesta o tendré que anotarla? ¿Qué crees tú? Anotarlas. Anotarlas, ¿cierto? Muy bien, Josefa. Súper bien. Tengo que anotarlas, porque ¿cómo voy a contar? Imagínense, en este caso, la encuesta que iba a hacer Clara era solamente a cinco niños. Pero si yo hago una encuesta a más de 20 personas, ¿me voy a aprender todas las respuestas? ¿No, cierto? Por lo tanto, yo tengo que anotar, tengo que realizar un conteo, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar nuestra tabla de datos, que nos decía adelante Stephanie que sirve para anotar, para poder contar, ¿ya? Para eso yo ocupo una tabla de datos, donde yo organizo los datos que me entrega la encuesta, ¿ya? Esta tabla de datos tiene un título que va dirigida hacia la pregunta, ¿ya? Tiene categorías, que es donde yo le voy a dar, ¿cierto? Las opciones de respuesta. Tiene un conteo, donde yo voy anotando las preferencias. Y por último, la cantidad de preferencias escrita en número, ¿ya? Vamos a realizar una pequeña encuesta para que puedan entender cómo se hace esto. Por lo tanto, para yo poder completar esta tablita, ¿cierto? Necesito hacer una pregunta. Y mi pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuál es la fruta favorita del tercero B? ¿Ya? Esta va a ser la pregunta que yo voy a hacer, ¿cierto? Que sería mi título. Mi categoría van a ser frutas. Tenemos manzana, plátano y naranja. Yo ahí di tres opciones, ¿ya? Tengo el conteo y luego la cantidad de preferencias en número. Para esto, ustedes me van a tener que contestar, para yo poder completar esta tablita. ¿Ya? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo voy a nombrar las frutas y ustedes me van a levantar la manito de acuerdo a las frutas que yo voy nombrando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo manzana, el que prefiere la manzana de esas tres frutas, levanta tu manito. ¿Ya? Luego la baja y yo vuelvo a preguntar por el plátano y luego por la naranja. No puede levantar la mano dos veces. ¿Ya? Solo tiene que escoger una de esas frutas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Me escriben en el chat? Sí. Se entiende. Me van escribiendo. Sí. ¿Se entiende la instrucción? Perfecto. Para eso, entonces, no tiene que haber ninguna manito levantada en este momento. Ahí sí. Todas las manitos. Todavía hay manitos arriba, no las levanten aún. Tengo algunas manitos. No me las levanten. Vayan bajando las manitos. Ahí sí. Perfecto. Ya. Entonces, yo voy a preguntar y solo levanten la mano una vez. ¿Ya? De acuerdo a la fruta que sea de su preferencia. Para que podamos ver cuál es la favorita de este curso. Primera fruta dice manzana. Levante la manito a quien le gusta la manzana. Solamente la manzana, que es su fruta favorito. ¿Ya? Yo voy a ir anotando para poder hacer el conteo. Vamos a ver. Tengo a Valentina Barrientos con manzana, Joaquín Valdés, Gaspar, Rafael y Valentina Viejo. Perfecto. Me falta uno aquí. Vale. Tiene aquí. Perfecto. Bajen la manito nomás. Y Ricardo. La manzana también. Perfecto. Ahora sí, bajamos la manito. Voy con el plátano. ¿A quién le gusta el plátano? Su fruta favorita es el plátano. Recuerden que no pueden repetirse ya. Vamos a ver. Levanten sus manitos. Empiezo a anotar. Tengo a Javiera Castillo. Hugo. Tiago. Josefa. Y de Valentina me levantó la manito dos veces. Valentina solo cuenta la manzana. Valentina Guerra. Tiene que elegir solo una. ¿Nadie más? ¿En plátano? Perfecto. Y me voy con... Bajen la manito nomás, gracias. Con la última fruta. Naranja. ¿A quién le gusta la naranja? Que es su fruta favorita. Vamos a ver. Felipe. Antonello Riquelme. Mayra. Agustín Serené. Vicente Rivas. Manuel. No, no, no. Vicente, Manuel. Me faltan algunos que no me votaron por ninguna de esas. ¿Será que no le gusta ninguna? Me falta Elías. Puede ser que no les guste ninguna de esas. Es una opción. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos nuestra votación. Ahí tenemos la naranja. Gracias. Listo. Ahí tenemos entonces la encuesta, ¿cierto? Realizaba. Y ahora tenemos que contar, ¿cierto? Contar cuántas son las preferencias. Y tengo, voy por manzana. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas que les gusta la manzana, que es su fruta favorita. Voy ahora con el plátano. Tenemos uno, dos, tres, cuatro personas que el plátano es su fruta favorita. Y naranja tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho de ustedes dice que su fruta favorita es la naranja. Entonces, ¿cierto? Aquí yo tengo mi encuesta hecha. Tengo mi tabla fabricada, ¿cierto? Donde el título tiene la pregunta. Las categorías, en este caso, son frutas, ¿cierto? El conteo, donde voy haciendo rayitas para después contar. Y la preferencia, ¿cierto? Es con la cantidad escrita en número. Pero ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuál será la fruta favorita del tercero B? Si yo miro esta tabla de datos, ¿cuál será la fruta favorita? Vamos a ver. Valentina Barrientos. Hola, Miss. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Valentina. ¿Cuál será la fruta favorita, entonces, del tercero B? Yo creo que la que tiene más cantidad de... Por ejemplo, la naranja, que es la que tiene... La que tiene... Mayor preferencia, ¿cierto? Sí. Muy bien. Súper bien, Valentina. Ya sabemos, entonces, ¿cierto? Que la naranja es la fruta favorita del tercero B porque tiene mayor cantidad de preferencias. ¿Y cuál será la fruta con menos preferencia que no es la favorita del tercero B? Vamos a ver. Levantemos la manito. Espero que podamos participar. ¿Antonela o de qué? Ahí sí. ¿Niélia te escucha? Hola, Anto. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien, también. Gracias. De Antonella, ¿cuál será la fruta menos preferida del tercero B? El plátano. El plátano. Súper bien, Antonella. Muchas gracias. Ahí tenemos, entonces, ¿cierto? Que la naranja es la fruta favorita del tercero B y el plátano es la fruta menos favorita porque tiene menor cantidad de preferencias. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nosotros hicimos una encuesta, ¿cierto? Que tenía solo una pregunta. Hicimos también nuestra tabla de datos para poder organizar, ¿cierto? Las preferencias que ustedes entregaban y completamos nuestra tabla. ¿Ya? Pero ahora es importante que ustedes también practiquen. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Por lo tanto, ahora nos toca nuestra actividad. Y la actividad del día de hoy consiste en escribir una pregunta que puedas realizar a tus compañeros y compañeras y además debemos realizar la tabla de datos. ¿Ya? Esta actividad la vamos a realizar el día de hoy en dos grupos. ¿Ya? Un grupo va a trabajar con Miss Javiera y el otro grupo va a trabajar conmigo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que ustedes van a hacer es escribir una pregunta que puedan realizarles a los compañeros que tienen en su grupo. ¿Ya? Pueden escribir, por ejemplo, cuál es el color favorito y le dan las opciones o cuál es el equipo de fútbol favorito y le dan opciones. ¿Ya? Ustedes ahí tienen que ser inventar, ¿cierto? Una pregunta que sea como especial para sus compañeros. Algo que ustedes quieran saber. Algo que les interese. Luego que hacen la pregunta tienen que hacer la tablita. ¿Cierto? La tabla de datos. Va la pregunta, la categoría de acuerdo a lo que ustedes preguntan. Hacen el conteo porque tienen que preguntarle a sus compañeros. ¿Cierto? Y luego escriben con número la cantidad de preferencias. ¿Ya? ¿Se entiende entonces lo que hay que hacer? Esperen que me escriben en el chat si entiende o no entiende. Vamos a ver, vamos a revisar. Perfecto. Voy entonces a separar en grupos. Así que, mucha atención. Vamos a crear dos grupos y los vamos a asignar. Gracias. 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 Esperen un poquito para que nos podamos escuchar. ¿Ya? Me falta Antonella Tejos que hace su camerita y Tiago. ¿Ya? Entonces, lo primero es crear una pregunta. ¿Ya? Una pregunta. Y dibujar la tablita de datos en su cuaderno. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo se hacía la tablita de datos. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la tablita. ¿Ya? Ustedes van a hacer una tablita en su cuaderno. ¿Ya? Y van a escribir la pregunta. Y van a escribir también las categorías. ¿Ya? Por ejemplo, si a alguno de ustedes se les ocurre, ¿cierto? Preguntar cuál es el color favorito. ¿Ya? 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 ¿Ya, Miss? Mi Javier está aquí. La Valentina hierba y me aparece también en el otro grupo. Aquí estoy, Miss. Ah, ya. Perfecto. ¿Y ahora cómo vuelvo a mi grupo? Tiene, sale salir del grupo pequeño, creo. No, sale. Sí. Ay, a ver. ¿Y en grupos? Espera. A ver. ¿Qué tiene que salir? Ahí se suvió a crear. Ah, no. ¿Qué suvió a crear? Sí. Es que fui al otro grupo. Lo que pasa es que me estaban haciendo una pregunta. Entonces, fui y volví. Ya. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a escribir entonces la pregunta. ¿Ya? Y en el, por ejemplo, si a ustedes se les ocurre preguntar cuál es el color, ¿ya? El color favorito. Pueden también pintar los colores. Ya en la categoría. No es fuerza que lo escriba rojo, amarillo, azul. Puedes pintar, ¿cierto? Y van a preguntar cuáles son los colores favoritos. Pueden pintar de color rojo, de color azul, de color amarillo, de color amarillo. Les van a dar dos opciones. ¿Ya? O el que va a preguntar cuál es el animal favorito, ¿cierto? También puede dibujar. Si le das dos opciones el perro, el gato, el conejo, ¿cierto? ¿No lo pueden traer? ¿Y le digo algo? Dime Vicente. Dime Vicente. Dice que trabaja la humanidad. Entonces usted me escogió a hacer una en Zoom y transmitirlo en YouTube y invitar a todos a ver y tenemos que hacer ejercicio. Súper. Súper bien. ¿Qué hice? Una. Perfecto. Dos minutitos para que tenga su pregunta para que podamos empezar a encantarnos de verlo. ¿Qué hice? Súper. 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 ¿Cuál es el color? No, abajo. Sí, ahí puedo buscarlo. ¿Estamos listos, Antoneca? ¿Estamos listos, Antoneca? ¿Me haces así o así? Perfecto. ¿Josefan? ¿Estamos listos con la pregunta? No. No. Tengo a Antoneca y a Hugo. Listo. ¿Ya? ¿Tiago? ¿Estamos listos? Rítmica. Rítmica. ¿No, Tiago? ¿No estamos listos? ¿Estás pensando en la pregunta? ¿Puede ser cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu asignatura? ¿Tu color? ¿Tu animal? ¿Tu comida? Estoy haciendo... ¿Cuál es tu color favorito? Perfecto. ¿Y hoy? Súper. ¿Más que más? ¡Tía! Dime, Ricardo. Yo le quiero decir algo. Dime. ¿Puedo pintar un minatrónico de... ¿Puedo dibujar un minatrónico de Fainata Freddy? Sí, no los conozco yo, pero los compañeros de seguro que sí los conocen. ¿Cuál es el minatrónico de Fainata Freddy? ¿Cuáles son los minatrónicos favoritos? Son estos. A ver, ¿cuáles? Yo no los conozco. Pero seguro que los compañeros sí. Tú tienes que escribir una pregunta. ¿Cuál pregunta vas a... Tú tienes que escribir una pregunta para... ¿Qué le puedes preguntar? Mi, yo tengo una pregunta. Ya, estamos listos. Lugo, está listo... ¿La Valentina Barrito está lista, Valio, o no? Sí, está. Ah, Diego, ¿estamos listos? Sí. Ya, Antoneglia. Súper. ¿Manuel, estamos listos? ¿No? Ya, Agustín, está listo. Ya, la idea es que alcancen todos a preguntarle a sus compañeros para que puedan completar su tablita. Por eso necesito que todos tengan lista la tablita, para que después puedan hacer las preguntas. ¿Estamos listas, Josefa? Haciendo la tablita. Ya. ¿Les muestro la tablita o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Título? Ahí va la pregunta que ustedes van a hacer. La categoría. ¿Cierto? Si van a preguntar por frutas, colores, asignaturas. Juego. Juego. Y luego ya comenzamos a preguntar. ¿Mamor y bebé? ¿Mamor y bebé? ¿El único fruto de la piel? ¿El único fruto de la piel? Ya, yo creo que tenemos que empezar a realizar la encuesta. ¿Quién aún no termina? A ver, de escribir la tablita. Es que yo ya terminé recién. Ya, súper. Entonces vamos a ser bien ordenados para poder realizar las preguntas. Ya, porque tenemos que escuchar a todos los compañeros. Así que... No podemos silenciar. Ya, para que ustedes puedan ir preguntando. Voy a partir con... A ver, a ver. No sé si... ¿Josepa terminaste o no? Para partir contigo. Sí, ya. Ya, abra su micrófono, Josepa. Los demás también. Todos pueden abrir su micrófono. Para que puedan contestar a Josepa. Sí. Ya, Josepa. ¿Cuál es tu pregunta? ¿De qué color son tus ojos? ¿Verde? Ya, pero vas a hacer una pregunta... ¿Cuáles son las opciones de respuesta, Josepa? ¿De categoría? Cuatro opciones. Ya. Más fuerte, Josepa, ¿por qué no nos escuchamos? ¿Qué es el color café, negro, verde u otro? Ya. Josepa preguntó de qué color son tus ojos. Y dio de opción. No, no. Café, verde, negro u otro. ¿Ya? Café, negro. Vamos por orden para que ella pueda anotar. Para que pueda anotar. Valentina Barrientos. ¿Cuál es tu respuesta? Verde. Verde. ¿Hugo? Mis ojos son cafés. Café. ¿Antonela? Café lo mío mismo. Bien. ¿Tiago? Café también. Café. ¿Agustín? ¿Alegría? Negros. Negros. ¿Manuel? Negros. Negros. ¿Ricardo? Verde. Son medios verdes. Son cafés claritos. Vicente Aravena. Café. Café. Vicente Rivas. Tengo competencias. Vicente Rivas. ¿Está por ahí o no? Antonella Tejos. ¿Están pero no están? Listo. Muchas gracias Josefa. Ahí tú ahora tienes que contar para que después lo podamos compartir cuando volvamos a la sala comunia. Muchas gracias. Sigo con Hugo. ¿Tu pregunta Hugo? Mi pregunta es ¿Cuál es tu deporte favorito? Perfecto. ¿Alternativas? Las opciones son el fútbol, el básquetbol y la gimnasia rítmica. ¿Rítmica? Sí. Ya. Antonella, respuesta. Ahora. El fútbol. Ya. Josefa. ¿Cuál? Fútbol también. Valentina. Barrientos. La gimnasia. Que a veces me gusta hacer voltereta. Tiago. Fútbol y a la mitad el básquetbol. Ya, una sola. La que más prefieres, ya. Tendría que ser fútbol. Ricardo. Fútbol. Fútbol. Manuel. Básquetbol. Básquetbol. Agustín. Fútbol. Bien. Vicente Aravena. Fútbol. Fútbol. Vicente Rivas. Está. No está. Fútbol. Ah, bien. Vicente. Fútbol. El mejor. Y Antonella Tejos. Mejor portero. No está la Antonella. Muy bien, Hugo. Ahí ahora tienes que contar, ¿cierto? Para que después podamos compartir. Sí, mí me ya conté. Súper. Me voy haciendo una rayita nomás. Valentina Barrientos. Ya. El mío es, ¿cuál es tu cantante favorito? Ya. Ah, ¿categorías? Bad Bunny, Bequillí y Daddy Yankee, porque yo sé que algunos de mis compañeros... Súper bien. Josefa, respuesta. Es que lo escuché bien. Repite, Valentina. Bad Bunny, Bequillí o Daddy Yankee. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny, Daddy. ¿Ese sería, Josefa? Sí. Sí. Ya. Ya. Hugo. Bad Bunny. Antonella. Bad Bunny. Vicente Rivas. Bad Bunny. Tiago. No conozco a ninguno, pero no... No conoce ninguno. No. Antonella. ¿Antonella? Antonella. Antonella. Ahí sí. ¿Cuál sería tu respuesta, Antonella? ¿A quién le gusta más el fútbol? La respuesta a la Valentina. Ah, Bad Bunny. Ya. Agustín, Alegría. Bad Bunny. Bien. ¿Ricardo? Bad Bunny. ¿Y Vicente Aravena? Bad Bunny. ¿Manuel? Bad Bunny. ¿Antonella Tejos? No está la Antonela. Perfecto, gracias, Vale. Siguiente pregunta. Vicente Rivas, tu pregunta. ¿Cuál es su equipo favorito de fútbol? Ya. ¿Opciones? ¿Categorías? ¿Cuál es su equipo favorito de fútbol? ¿Opciones? Perfecto. ¿Josefa? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es su equipo favorito de fútbol? ¿Cuál es su equipo favorito de fútbol? ¿Cuál es su equipo favorito de fútbol? ¿Hay alternativas? ¿Alternativas? ¿No me gusta? ¿Colocón, Universidad Católica o Universidad de Chile? ¿Colocón, Universidad Católica o Universidad de Chile? ¿Universidad de Chile también? ¿Hugo? Ah, fácil, Universidad de Chile. ¿Antonela? ¿Colocón? ¿Tiago? ¿Colocón? ¿Ajustín? ¿La U? ¿Ricardo? ¿Chile? ¿Chile? ¿Vicente Aravena? ¿Universidad de Chile? ¿Manuel Loizares? ¿Hola? ¿Colocón? Listo. Muy bien. Voy con la siguiente pregunta. Ricardo, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu animatrónico favorito? Opciones, categorías. Freddy, Bonnie, Pika o Puxi. No conozco a ninguno yo. Josefa. Son como animatrónicos que están en una pizzería que cobran vida y andan matando juntos, como el guardia de seguridad. Ya, Josefa, respuesta. Bonnie. Bonnie. ¿Valentina? Chica. Chica. Hugo. ¿Para la alternativa? Freddy. 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 Ya, Freddy. ¿Antonela? Es que a mí yo no conozco a ninguno, eso... Estamos igual. Somos dos. No participamos. Vicente. ¿Qué nos conoce a los dos amigos? Freddy. No, no. ¿Diago? Foxy. Foxy. Agustín. Freddy. Freddy. Va ganando Freddy. ¿Vicente Aravena? Freddy. Freddy. ¿Manuel? Foxy. Y Antonella no está. Muchas gracias Ricardo. Voy ahora con... Antonella Arguelme. Yamis. ¿Cuál es tu materia favorita? Está... Matemáticas, historia o ciencias. África. Ya. Josefa. Eh... Matemática. Ay, Dios mío. Valentina. Matemática. Hugo. Matemática. Vicente. Vicente, Rivas. Matemática, mejor. Mejor, porque estoy aquí. Antonella. Matemática. ¿Qué hago? La verdad nomás, chiquillos, si yo no me voy a enojar. Y ya, ciencia. Ah, no, no. A ver que no escuché bien. Matemática, ciencia o historia. Ciencia. Agustín. Matemática. La historia es un poquito difícil. Ricardo. Ciencia. Ciencia. Vicente Aravena. La matemática. Manuel. 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 Falta suena, Manuel. No está, Manuel. Siguiente. Tiago, tu pregunta. Ay, ya. ¿Cuál es tu color favorito? Perfecto. O sea, rojo, rosa, verde, azul o café. Uy, son varias alternativas. Ya, Josefa. Responda. Rosado. Rosado. ¿Cuál? Rosado. Rosado. Rosado, sí. Valentina. Azul. Azul, Valentina. Hugo. ¿Cómo la U? Azul. ¿Azul? Sí. Vicente, Rivas. Vicente, Rivas. ¿Dónde está, Vicente? Antonella. Rojo. Rojo. ¿Ricarojo? Rojo. ¿Y cuál era la alternativa? Verde, rojo, café, rosa. Azul. 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 Dijo el Vicente. Azul. ¿Qué te pasó, mi amor? Agustín, Alegría. Azul. Azul. Vicente Aravena. Manuel. ¿Manuel? Rojo. Rojo. Bien. Agustín, su pregunta. ¿Cuál es tu animal favorito? Perfecto. Categorías. Perro, gato y... Esa. Ya, perro y gato. Listo. Ricardo. Animal favorito, perro o gato. Perro o gato. Gato. ¿Cuál, Ricardo? Gato. Gato. Ya. Tiago. Perro. 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 Antonella. Perro. Perro. Vicente Rivas. Perro. Perro. Muy bien. Josefa. Perro. Perro. Valentina. Perro. 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 Antonella Tejos. Vicente Aravena. Perro. Perro. Manuel. Perro. Perro. Ya, Manuel, tu pregunta. ¿Qué estación del año le gusta? Ya. Toma el fuego. ¿Cómo? La primavera. Ya. Verano. Perfecto. Otoño. Invierno. Invierno. Las cuatro estaciones del año. ¿Cuál es su favorita? Josefa. Verano. Verano. Antonella. Verano también. Agustina Alegría. Verano también. Tenta Aravena. Verano. ¿Qué? Muy bien. Ricardo. Verano. Verano. Valentina. Otoño. Otoño. Hugo. Verano. Verano. Tiago. Me voy a caer. Pero bien, salchito. Verano. Verano. ¿Y Vicente Rivas? Verano. Bien. Vicente Aravena. Vicente Aravena. Verano. Verano. Ya, Vicente Aravena, te toca tu pregunta. Sería la última. Oye, no soy un poco de bien. ¿Cuál es tu flor favorita? Rosa. ¿Cuál es tu flor favorita? Tiene un micrófono conmigo. Rosa. ¿Cuál más? Rosa, lavanda. Rosa, lavanda y... El siguiente. ¿Hay otra opción, Vicente, o solo esas dos? Vicente Aravena. Hortensia. Hortensia. Y Hortensia. Ya. Hortensia. ¿Cuál es tu flor favorita entonces? Rosa, Hortensia y lavanda. Josefa. La rosa. Rosa. Antonella. Rosa también. Agustín. Rosa. Manuel. La rosa de la Guadalupe. Rojo. Rojo. La rosa. Valentina. La rosa. Ricardo. Guadalupe. Rosa. Rosas. Hugo. Rosa. Rosa también. Tiago. Rosa. Y Vicente Rivas. Rosa. Román. Super. Muy bien. Ya. Vamos a volver a la sala donde están todos. ¿La vay que osito? Ya. Para que veamos qué pasó con el resto de los compañeros. Vamos, veamos. Vamos a empezar a volver. Nos vemos, nos vemos. ¿Estamos de vuelta o no? Espera que lleguen los demás compañeros. Súper bien. Súper bien. Y voy a compartir la pantalla para poder seguir grabando. ¿Cómo les fue con su grupo, mi Javiera? ¿Se me puede contar? Aquí estoy. Bien, nos fue mis. Alcanzamos. Nos faltaron tres. Eso sí. Y quedamos ahí con la Javi Castillo. A la mitad. Que le faltaron algunos compañeros. Ya. Si alguien nos quiere comentar, voy a escoger dos de cada grupo. Ya, levante la manito. Quién nos quiera comentar qué, cuál fue la pregunta que hizo, cuáles fueron sus resultados. Ya. Voy con Hugo Garrido. Hola, mis. Hola, Hugo, nuevamente. Ya, Hugo, cuéntame. ¿Cuál fue tu pregunta y cuáles fueron tus resultados? Mi pregunta fue, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál fue la de mayor preferencia? Fútbol. Fue con círculo. Bien. ¿Y la de menos preferencia? Fue un empate en gimnasia y básquetbol. Súper bien, Hugo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Voy con, a ver, a ver, Valentina Guerra. Hola, mis. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Valentina, cuéntanos, ¿cuál fue tu pregunta? El juego del celular te gusta. Ya, ¿y las categorías? Minecraft, Roblox y Fortnite. Perdón. Perfecto. ¿Y cuál fue la de mayor preferencia? Fortnite. ¿Y la de menos preferencia? Roblox. Muy bien, Valentina. Muchas gracias. Voy ahora con Gaspar. Mis, la mía fue de el país favorito. Ya, perfecto. ¿Categorías? Croacia, Francia y Estados Unidos. Y todos votan por Estados Unidos. Ya, muy bien. Perfecto. Y el último, el último, voy con, no voy a ver, Agustín Alegría. Hola, mis. Hola, Agustín. Cuéntanos. La mía era, ¿cuál es tu animal favorito? Muy bien. Y las categorías eran gato y perros. Ya, perfecto. ¿Cuál es la mayor preferencia? El perro. El perro, ¿cierto? Y por lo tanto el gato es el de menos preferencia, ¿cierto? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Agustín. De nada. Y con esto terminamos entonces nuestra clase de hoy. ¿Ya? Muchas gracias. Trabajaron súper bien. Y recuerden entonces que hoy día trabajamos la encuesta, que ustedes hicieron una pregunta, ¿cierto? Encuestaron a sus compañeros. Y además completaron una tabla de datos. ¿Ya? Súper bien el día de hoy. Voy a dejar de grabar. Gracias. Voy a dejar de grabar. Adiós. Gracias.